¡Poniendo explosivos plásticos! ¡Poniendo explosivos plásticos! ¡Poniendo explosivos plásticos! ¡Pingú! Dime, guardón. ¿Eso qué es? ¡Pingbot! ¡Pingubat! Pues... es un pingüí, ¿no? Que es música. Vamos a ver qué música pone tú. Vamos a ver. Hostiles encontrados. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Qué marico, eh! ¡Qué marico! Enemigo localizado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo va la cosa? Pues aquí estoy ganando ya 285 puntos solamente por marcar a un enemigo. ¡Oh, Dios! ¡Venga, que ha llegado a los 300! ¡Tío! ¡Han llegado a los 300! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! 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 ¡Han llegado aль Batrón! ¡Oh hay un arrive chains! ¡Mierden! ¡Estoy rey! ¡S zomb해야 drei! ¡Todo presionado! ¡Nissartion, Imper glorious! Solo queda un atacante vivo Solo queda un enemigo